No tengo ni puta idea de cómo empezar esta review Buenas a las listas adictas Me acabo de leer del capítulo 243 al 248 del manga de Torre de Dios Recuerdo que venían mis videos para verlos Suscribiros, comentar, comentar en la descripción Y a la vez, leer la puta de ese tema O sea Tenemos la pelea de Van contra Joaquín Básicamente, Van saca la polla Para luego no saber qué coño pasa con Joaquín Porque su espada es... Se te transporta No entiendo muy bien Mientras los demás están peleando, barra, hablando Y no importa un carajo La... Idol muere Creo El drama de la Roan De la chica muerta Dice que los demás también no han superado su pérdida Bla, 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 bla Pero me encanta Esto Después, hay una escena cuando el... El tuerto Le dice a Van Algo que me ha encantado Eh... La waifu roan Se sacrificó Para sellar a este hijo de puta O sea Me estás diciendo Que Daniel Va a... Salvar A este pavo El cual Su waifu Se sacrificó Para sellar Para así tener Una oportunidad De revivir a su waifu Gilipollas Subnormal O sea Si Voy a poner un ejemplo muy simple Imaginaos ¿Vale? Que... Eh... Tienen que Revivir al cuarto Hokage ¿Vale? Porque viene El zorro Mientras su mujer Está de parto ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que pasa Toda vez Es como Y está repitiendo la historia Es como Si Voy a revivir al tío Para que cuanto la reiva Se vuelva a sacrificar Tu waifu Es que es que es un... ¡Wala! Daniel Por favor Muérete Dios Guau Estúpido que es Por favor Pero bueno Que me voy por las lagas Cuando Go me está perdiendo De repente Aparece Un Mini Joaquín Que luego Le ponemos a Vicente ¿No? Enfrente del Tretador y Dulce Y la del Fuego Y le da copitas Pero Luego después de eso Son todos Transportados Por Pedro El Conductor Y me acabo de poner yo De algo ¿No había En el En el tren del infierno Como Tres Superbestias Una de las cuales Era el recepcionista O algo así Aún no han salido Pensaba que esto era uno de ellos No, no, no es el conductor Así Y básicamente les dice Me importa una mierda Esto de Fug Tú así No, tú No estoy en ninguno de los dos Así que no me importa Es un carajo Nada más que veo a la idol ¿No? Así que la idol Sorry Así que os voy a dar un mes ¿Vale? Para que entrene BAM y tal Y para que el otro Busque sus partes Porque se ve que El pavo este Está fragmentado En un flashback ¿No? Se ve que el papi No le hacía caso ¿No? El papi No le hacía caso Así que decidió Fusionarse Dividirse en partes Para tener una espada Porque todos son la espada Pero se ve que en este mundo Esa división Barra fusión Es como Namekiana De Dragon Ball Por lo cual Cuando alguien se fusiona No es Una fusión No más bien Una absorción ¿Vale? Como Majin Buu O como la fusión Namekiana ¿Vale? Mantiene solo una conciencia ¿Vale? Y por alguna razón A BAM le pone a enfrentarse Con bichos Porque alguna razón Y BAM tiene la revelación De que Porque se dice La 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 Peroja BAM ¿Cuánto vas a dejar De que tu Puta obsesión de mierda Retrasada mental De Rachel Joda a todo el mundo? Y BAM se pone como Hostia ¿Soy tan malo como Rachel? Sí Sí Rachel está obsesionada Con ser una estrella Ver las estrellas BAM está obsesionado Con estar con Rachel La única diferencia Es que Por mucha obsesión Que tiene BAM Sigue siendo una buena persona Rachel no Rachel no lo es Rachel no lo es Esa es la única diferencia Es el mismo problema Pero con diferente persona Por eso BAM es bueno Rachel es mala Pero igual Suelen los dos Son los hijos Pero bueno Mientras BAM está entrenando Y tal Y Pascual Descubrimos lo de siempre Que BAM no mata a nadie Y si quiere pegar contra Joaquín Va a tener que Matar Mientras El grupo secundario Se empieza a pelear Entre ellos Y aparece el Vicente Enfrente de ellos Y también Joaquín Y cuando Joaquín quiere Fusionarse ya de golpe ¿No? Vicente le dice No ¿Por qué no? Muy simple No quiere volver a estar Durmiendo A secas Él quiere ser Que esté en el control Ahora mismo Y Joaquín dice Que no 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 Yo control Es como Cuando te peleas Con tu hermano Por el Primer mando Lo mismo Pero A muerte A secas A muerte A muerte Pero bueno Tiene una pelea Que básicamente Matamos a todos Alrededor Casi Hasta que El cero de la dulce Se da cuenta Que algo Oye Y si mejor Me lo llevo yo Así que Usa el cristal Llave Cuarta de esto Lo pepe Y se viene a correr Como un puto Y ya meas tú Como coño Puede escapar De Joaquín El mierda Gilipo de ese Pero bueno Consigue escapar Y vamos a estar A punto De enfrentarse A Un dios Creo Parece No sé Pero bueno Me he quedado Justo ahí Así Hay una parte Interesante Vale En la cual El tuerto De la banda De la muerta Que viene a revivirla Y le dice Que intentaron Buscar su alma Y no la encontraron Que por eso Perdió el ojo Y tal Y también Está una parte Que me ha hecho gracia Que es la de Daniel Que parece Que no quiere Que Joaquín Recupere su poder Tan pronto Por alguna razón O sea Se supone Que Daniel Está con Joaquín Para que recupere Su poder ¿No? Y luego Rehivia Su waifu Es estúpido Ya hemos hablado De eso Porque la waifu Murió para sellar A este Pero bueno El tío Es gilipollas Vale Pero de repente Ahora no quiere Que recupere su poder ¿Alguien lo entiende? Porque yo no Pero no quiere Un plot twist Con Daniel Al final Seguramente No sé cuál Pero habrá un plot twist Seguro Es el mentiroso Así que No sé Rachel sigue siendo una puta Me encanta además Cuando está peleando Bunny Joaquín ¿No? Rachel dice Que él debe ganar No por nada más Y nada menos De que Porque ella Lo ha elegido Como su espada A secas La puto Odio ¿Dónde está Yuri? Que venga Yuri ya Por favor Ya acabe con toda esta mierda Y si venga con Yuri Me ha sido mejor En serio ¿Por qué no viene ya? Toda esta mierda Es que estoy seguro Que en el momento De más Tensión Va a venir Yuri Y mandar todos a la mierda Es obvio Tenemos un Deus es maquina Ahí Sácalo ya Puto Iro de bam Tío Con lo de matar Alguien Si o no Da like Tío